Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos en Polivisión. Solo debes mirar atrás para ver lo lejos que has llegado. Que tengas un buen día. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas durante esta jornada. En La Paz la mínima fue de 7 grados y la máxima de 20. En Cochabamba la mínima fue de 11 grados y la máxima es de 27. En ambos departamentos el cielo estará parcialmente nublado. En Santa Cruz la mínima fue de 17 grados y la máxima de 25 con lluvias. Así que por favor tomen sus previsiones. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Acompáñenme hasta Potosí. La mínima fue de 1 grado bajo 0 y la máxima de 19. En Oruro la mínima fue de 3 grados y la máxima de 21. En Chukisaca la mínima fue de 9 grados y la máxima de 21. En los 3 departamentos el cielo estará mayormente despejado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme a Zapando. La mínima fue de 22 grados y la máxima de 32. En Beni la mínima fue de 21 grados y la máxima de 30. En ambos departamentos habrá tormentas eléctricas. En Tarija la mínima fue de 11 grados y la máxima de 20 con lluvias. Así que por favor en esta sección tomen sus previsiones. Y recuerda que debes cuidarte y cuidar de los tuyos. No bajes la guardia y mantén las medidas de bioseguridad en tu hogar, trabajo y a donde vayas. Protégete. Ahora sí amigos, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete!